Hola, soy Carmen Gloria Arroyo y hoy les quiero hablar de un tema. ¿Ha pensado alguna vez en cambiarse el nombre? Bueno, esta es una acción voluntaria que permite cambiar el nombre y o apellido de una persona y puede realizarse de dos formas, dependiendo de la causa de dicha solicitud. Hay un cambio administrativo que se realiza ante el registro civil y tiene por objeto corregir omisiones o errores en la partida de nacimiento. Y hay un cambio judicial que esa solicitud debe ser presentada entre los juzgados civiles basada en alguna de las siguientes causales. Cambio de nombre y apellidos ridículos, risibles, que provocan menoscabo moral o materialmente. O haber sido reconocido por más de cinco años por otro nombre o apellido. O agregar un apellido o cambiar apellidos iguales. Es importante destacar que este trámite solo puede realizarse una vez en la vida. No habrá una segunda oportunidad. Y no produce un cambio de filiación. Es decir, sus padres e hijos seguirán siendo los mismos, aunque con distinto apellido. Por tanto, no altera los derechos ni obligaciones entre los padres e hijos biológicos. Nos vemos pronto en otro dato.